Hoy tenemos Conversación y Café con el gran Javier Sierra. Javier, bienvenido. Qué alegría que estés aquí. Mira, esta es mi ofrenda para vos. Oh, qué bien. El café... El café es la droga de los escritores, tú lo sabes. Por supuesto, muy bien dicho. Sí, sí, es así. Es imposible escribir sin tomar café. Sí, y sobre todo cuando los escritores escribimos de noche, que es el momento de paz, donde las calles se tranquilizan, los niños te dejan trabajar, el mejor compañero es el café. Es el café. ¿Y vos escribís en tu casa de noche? Sí, yo escribo en mi casa cuando puedo. Cuando puedo, cuando te dejan los niños. Exactamente. Son grandes igual tus niños. Sí, ya tienen... No son bebés de cuna. No, 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 ya tienen 10 años, 9, pero bien. ¿Y cómo preparas el café en tu casa? Pues suelo tener una máquina muy parecida a esta. Claro. Ahora, claro, con las cápsulas es muy fácil. Se simplifica. Exactamente, prepararse todo tipo de variedades de café. Además, yo soy muy cafetero, me gusta probarlos en todas partes del mundo. Así que este, mira qué bueno, ese viene de Italia. Seguro que me va a encantar. Recién nos conocemos nosotros, pero yo soy sommelier de café. Así que sí, 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 sí. Qué bueno. Y compartimos editorial, tengo un par de libros publicados sobre el café. ¿Y el café con azúcar o sin azúcar? No, sin azúcar. Yo también. Vamos, Javier Sierra, sabía, sabía que estábamos en sintonía. Este es el libro que viene a presentar, Javier. Miren qué cosa impresionante porque es otro de los libros, ahí está, otro de los libros que presentan un mundo adentro de este libro que recibió el Premio Planeta 2017, El Fuego Invisible, y una de las grandes cualidades que tiene Javier es justamente que a través de la literatura vos nos transportás a mundos que parecen lejanos, ajenos, misteriosos, pero que en realidad son cercanos. Yo escribo el tipo de libros que a mí me gusta leer, ese tipo de novelas donde hay intriga, hay emoción, hay suspense, hay mucho suspense, pero que transitan por lugares que de alguna manera como lector yo puedo ir a conocer. En el caso de El Fuego Invisible, bueno, cuento la historia de un lingüista del Trinity College de Dublín, de antepasados españoles, que hace un viaje a Madrid y donde toma contacto sin darse casi ni cuenta con la parte de su familia española que está, fíjate, muy vinculada a las letras, es un mundo de escritores, y hay una vieja amiga de su abuelo que está organizando una especie como de club de lectura de élite, donde se está discutiendo sobre un libro en particular, un libro que cambió la historia del mundo en la Edad Media, que es El Cuento del Grial de Cretien de Troyes. Ese libro, Nico, es la primera pieza escrita en la que aparece el término grial, no aparece en los evangelios, no está asociado desde el primer momento a la última cena de Jesús, sino que aparece en 1180. Lo curioso, y es lo que a mí me fascina de esta investigación, es que 60 años antes de que Cretien de Troyes en Francia inventara la palabra grial y la describiera como un cuenco, algo parecido a esta taza de café, en manos de una doncella que irradiaba una luz sobrenatural, esa misma imagen se había pintado seis décadas antes en los Pirineos españoles. Con lo cual, ya nos ponemos en situación, el grial se inventa pictóricamente en España, se inventa mucho antes de que apareciera en la literatura centroeuropea y hay un misterio al que mis protagonistas se ven abocados pues casi por destino. Sí, sí, ahora es muy impresionante el fanatismo, la fidelidad de los lectores que buscan en tus libros justamente como alumbrar esos misterios, pero a la vez quieren conservar la intriga, van ganando página a página tratando de que los secretos no se develen, pero que sí se develen. Es fascinante lo que pasa con los lectores de tus libros. ¿Sabes lo que ocurre? Que los lectores en general, no solo los míos, los lectores han cambiado mucho en los últimos 20 años y una de las cosas que más ha cambiado en la mente colectiva del lector es su acceso a internet. De repente alguien lee en El Fuego Invisible una referencia, no sé, al Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona, que tiene la mayor colección de ábsides románicos del planeta y puede meterse en Google, buscar ese museo, hacer un paseo virtual por esos ábsides, puede tener una experiencia expandida de lectura. Claro, eso no ha existido nunca en la historia de los lectores y eso hace que tengamos una generación de lectores, de lectores de novelas como las mías, muy exigente. Mi trabajo sobre todo es el de la documentación, el que todo sea riguroso dentro de qué es una novela y que de alguna manera sea muy fascinante ese tránsito entre lo conocido y lo desconocido. Esa es la clave. Eso es impresionante. Me han contado, antes de que vos vengas, que un libro tuyo puntual, en el que hablabas de un museo, ahora no sé cuál, aumentó la cantidad de visitas a ese museo. Bueno, fue el Museo del Prado, nada menos. Ah, bueno, un pequeño museo, un museito chiquito que tiene poquita sobra, el Museo del Prado. El Museo del Prado. Pero fíjate, la perspectiva de ese trabajo es la siguiente. Nosotros pensamos en los museos con un hábito muy de esta época, muy consumista. Entramos en un museo como el Prado, se pagan 14 euros, es una entrada cara, y queremos verlo todo. Y si es posible en 20 minutos. Claro, transitamos por mil años de pintura casi, en cuestión de dos horas o tres, lo que dediquemos al museo. Y yo lo que propongo en mi literatura es que te acerques a una pieza o a dos y dejes que te hablen. Por ejemplo, el Jardín de las Delicias, de Jerónimo Bosco, o las Meninas. Tienen secretos detrás que no están en las guías oficiales y que son maravillosos. El caso de las Meninas, que seguro que todo el mundo tiene en la retina. Le vuelve a la imaginación, al recuerdo. Esa pintura se hizo en tiempos del rey Felipe IV. Estamos hablando del siglo XVII. El rey Felipe IV, en el momento en el que se pinta el cuadro, había perdido al primogénito que iba a ser su sucesor. Con 17 años murió el príncipe Baltasar Carlos. Se quedó sin heredero y se tuvo que casar, fíjate qué historia, Felipe IV siendo un anciano con la que iba a ser la esposa de su hijo. Y con esa chica jovencita, con Mariana de Austria, tenía que tener un hijo, el abuelo, como fuera, porque tenía que garantizar la supervivencia de la dinastía. Bueno, pues Velázquez pintó ese cuadro de las Meninas escondiendo en la posición de los personajes un signo de Capricornio, un talismán astrológico, para que la reina Mariana de Austria, que estaba asustadísima teniendo que tener relaciones con ese señor tan mayor, tuviera una descendencia. Es impresionante, aparte, escuchándote, Javier, ahí uno puede descubrir, o mejor dicho, confirmar cómo sos un aficionado a los misterios de la historia, a las tramas secretas. Desde muy joven, vos realmente cultivás esta pasión por estos temas. Y cuando sabía que ibas a venir, empecé a leer un poco más de tu biografía y descubrí que vos fuiste uno de los fundadores de la revista Año Cero, en España, que en la década del 90 se vendía mucho aquí en la Argentina, llegaba siempre con seis meses de atraso. Es verdad. Así que siempre tarde llegaba, pero yo la leía de adolescente, también me intrigaban, viste, las cuestiones de los misterios, todo. Y ahí un poco, primero desde el periodismo, después de la literatura, siempre fuiste un aficionado a los misterios. Pero me ocurrió una cosa, Nico, y es que yo empecé haciendo periodismo de investigación, de misterios, pues desde muy temprana edad, incluso antes de terminar mis estudios en la universidad. Yo ya estaba fundando la revista Año Cero. Pero fíjate, durante unos años yo estuve viajando por todo el mundo, también por la Argentina, recogiendo los grandes arcanos, los grandes misterios de cada lugar. Pero cuando terminaba publicando mis notas en las revistas, se me quedaba siempre un resquemor, y es que lo único que podía transmitir honestamente a mis lectores eran incógnitas, eran preguntas, eran interrogantes. Pero rara vez podía transmitir una respuesta, una solución. Y esto, durante muchos años, me generó la necesidad de querer aportar respuestas. Y como la única manera que yo tenía de aportar respuestas originales, novedosas, globales, era utilizando mi imaginación, decidí saltar a la novela. Así que, de alguna manera, mi entrenamiento fue como periodista de investigación, pero eso me llevó a la literatura, porque ahí sí que puedo aportar algunas respuestas a esos grandes misterios. ¡Qué bárbaro! Vos sabés que en los días previos, cuando sabíamos que ibas a venir, Javier, alguno de nuestros compañeros acá decía, mira, soy fanático de la serie Otros Mundos. ¡Oh, qué bueno! La serie que Javier hace en España, es una serie que cruza ficción con documental, donde se revelan algunos de estos misterios y todo, Otros Mundos. Es la serie, ahí tenemos imágenes. Es una serie increíble, que aquí la pueden encontrar a través de YouTube y de Internet. Pero hay un momento especial de la serie, que es el momento que recuerda lo que te pasó a vos cuando eras un adolescente y tuviste una especie de encuentro cercano de algún tipo. Es verdad. A ver, lo tenemos para ver, le quiero preguntar a la producción a ver si lo podemos compartir. Porque es un momento muy especial que me gustaría compartir con Javier y con la audiencia de Hoy nos toca. Eso ocurrió, pues fíjate, hace 30 años. ...la pared de los diablos, aislados, es decir, estábamos los tres solos, la carretera vacía absolutamente, no transitaba nadie por ahí. Y en un momento determinado, tú haces una reflexión y pasa algo. ¿Te atreves a escucharlo? No estoy muy seguro. Me da un poco de pudor, pero bueno, es lo que ocurrió. Es lo que ocurrió, porque quedó así grabado. Mira, 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 abrir la mente. Esto hay que escribirlo de pe a pa todo, ¿eh? Esto es lo más increíble que he visto en mi vida. Y lo digo ahora en directo, son las 12 y 3 minutos. Eso sea. Y lo que acabamos de decir, yo no me voy a hacer para escribirlo, ¿eh? Esto ya no es lejos, esto es encima de nuestras cabezas. Quiero contarle a la audiencia que lo que escuchamos recién es la voz real de Javier Sierra cuando era un adolescente. Y grabó ese momento en una cinta, en un cassette. Y lo que vemos son imágenes de actores que recrean a Javier cuando tenía esa edad junto a sus dos amigos. Es extraordinario esto. Eso ocurrió, yo tenía 16 años, ¿no? Y era un apasionado como tú, de estas historias de los ovnis, de lo desconocido, etc. Y de repente, un día, yo recibo la noticia de que hay un señor en Barcelona, a las afueras de la ciudad, en la montaña de Montserrat, que es un sitio muy impresionante, que es capaz de ver ovnis delante de otros testigos cada día 11 de mes. Así que, evidentemente, yo me organizo de manera más rápida que subir a un concierto de los Rolling Stones. Quiero ir a Montserrat, a la montaña, a ver qué por qué sucede. Conseguiste dos cómplices. Eso es. Y me marché allí a la montaña. No era 11 de mes, era 23 de julio de 1987. Y yo iba con mi cassette, mi cámara de fotos, en fin, preparado para lo que pudiera ocurrir. Y mientras estábamos grabándole una entrevista al señor, que decía que veía estos ovnis, vimos algo que yo creo que también fue lo más grande que vio ese señor en su vida. Una luz enorme apareció encima de nosotros, de color blanco, con una especie de centro verdoso muy fuerte. Nos sobrevoló en 3-4 segundos y volvió a desaparecer. Yo no he pasado, Nico, más miedo en mi vida, que en aquel momento, con 16 años, sintiéndome a merced de algo más grande que yo mismo, a merced de lo desconocido. Pero a mí me sirvió aquello mucho, porque yo estaba recogiendo testimonios de mucha gente que veía estas cosas. Y de repente comprendí algo que me decían muchos testigos. Me decían, bueno, a mí no me importa que tú me creas o no, yo sé lo que vi. Y yo eso nunca lo podía entender. A raíz de aquello, lo comprendí. La única constancia que quedó de aquella experiencia, porque fue muy rápida, fue la cinta de casete, con nuestras emociones allí grabadas, que es justo lo que pusimos en otros mundos. Y sobre mis notas, los recuerdos, la conversación con los testigos 30 años después, reconstruimos cinematográficamente la historia para otros mundos. Y bueno, fue fabuloso. Es impresionante. 30 años después reconstruiste ese momento, pero conseguiste uno de los actores que se parece sospechosamente a vos. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, el casting fue muy bueno, debo decir. ¿Quién es ese? Oh, el actor que hace de mí cuando yo era niño, y con 10 años, es mi hijo Martín, es mi hijo mayor. También eso fue una cosa muy curiosa, porque era una producción, vamos, grande. Y hicimos un casting importante, actores niños, los poníamos delante de la cámara, y les pedíamos que nos contaran una historia de miedo o de misterio, para ver cómo funcionaba. Y después de pasar 40 o 50 niños, y ver que ninguno tenía el punch, la gracia para contar las historias, un día yo me voy a ese casting con mi hijo mayor, simplemente para que viera cómo era la producción de algo así por detrás. Y el director de imagen me dice, oye, si tu hijo tiene más o menos la edad, que se ponga delante de la cámara. Claro, mi hijo se colocó delante de la cámara, le pidieron que contara una historia de misterio, a mí me ha oído contar esas historias desde que era un bebé. Y se puso delante de la cámara y dijo, Roswell, 1947, un objeto volador no identificado, se estrella a las afueras del rancho Foster. Bueno, ya. Ya está, tenemos al actor. Ya tenemos al actor. ¡Qué barro! Y así fue. Es extraordinaria y recomendamos mucho ver la serie Otros mundos, así como recomendamos mucho leer el nuevo libro, que se está presentando hoy en la Feria del Libro, ¿verdad, Javier? Exactamente. Hoy a la tarde, a las 5 de la tarde, El Fuego Invisible, presentado por Javier Sierra. ¿Cómo va a ser el acto? ¿Vas a estar en conversación con alguien? ¿Vas a estar solo? Sí, voy a estar con el periodista Luis Novaresio, que va a ser un poco mi anfitrión. Y vamos a hablar del libro, de cómo se ha construido el libro, con una gran advertencia. Lo difícil en estos actos es no contar la novela. Es decir, yo no voy a contar la novela, no voy a hacer spoiler, como se dice ahora. Es, no hay que spoilear. No, en absoluto, eso está prohibido. Sí que voy a contar cómo se ha construido esta historia, que finalmente mereció el pasado mes de octubre el premio más importante de las letras españolas. ¿Qué te parece? El Planeta. El premio Planeta. Señores, aquí ustedes lo pueden ver. La tapa del último libro de Javier Sierra, un bestseller mundial, el bestseller del New York Times. Javier Sierra, a nosotros que siempre estamos tan pendientes de lo que sucede afuera, eso nos maravilla. Así que todos los grandes escritores son grandes narradores. Así que Javier, muchas gracias por haber venido. Es un gusto no solo leerte, sino también escucharte y tomar café contigo. Gracias por ese café, que es delicioso. Ahí está. Brindemos con café entonces para el final. Muchas gracias. Un gustazo enorme.